Hola que tal amigos de YouTube, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Online En esta ocasión les vamos a enseñar el mejor método para subir de nivel rápidamente Este método es 100% legal y lo puedes repetir cuantas veces tu quieras Y quiero invitarte a que cheques nuestra playlist con más de 40 videos de Red Dead Como por ejemplo, como puedes conseguir dinero rápido, tips y consejos, guía de pesca, de caza, en fin, todo te lo dejo en la descripción Bien amigos, vamos a venir aquí a San Deniz, al perista, como pueden apreciar en pantalla Y vamos a comprar un hacha, así que vamos rápidamente, pasamos por aquí De este lado Bien, entramos Y aquí estamos Comprar Y bueno, yo les recomiendo que compren el hacha corta También puede ser el machete, que lo desbloqueas a nivel 32 O simplemente con el cuchillo de caza que te dan al iniciar el juego Pero con el hacha corta o el machete es más efectivo Así que vamos a comprar el hacha corta Perfecto Y vamos a esta ubicación Cerca del establo Así que vamos Bien amigos, ya estamos aquí Cerca del establo Aquí en este letrero de San Deniz Y vamos a checar cuánta experiencia tengo Vamos a progreso Nivel Y aquí estamos Nivel 28 Tengo 34 de experiencia Así que vamos a poner un reloj para ver cuánta experiencia saco y en qué tiempo Así que el tiempo va a correr a partir de matar a el primer individuo Corre tiempo desde la primera muerte que realizo Ahora ¡Uno, otro día de la mañana! ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!